Así como también el poder comunal. En este momento sale la presidenta de la Constitución Nacional Electoral con el presidente de la República e inmediato observamos cómo son recibidos ambos representantes por los presentes luego de haber consignado esta propuesta que sin duda genera un desencadenante para todo el país. Escuchemos, estamos atentos para cualquier declaración que puedan hacer las autoridades presentes. Como lo hemos venido informando son ocho bases comerciales las que ordenó el jefe de Estado estuviesen presentes en esa representación sectorial. De inmediato vamos a apreciar palabras del audio interno. ...de las bases comerciales a la Asamblea Nacional Constituyente a cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, ciudadana presidenta del Poder Electoral, doctora Tibisay Lucena, ciudadanas rectoras, rector, personal, trabajadores, trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, queridos compatriotas de la Comisión Presidencial para la consulta del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, compañeros diputados, diputadas, presentes, ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, presentes, estuvimos aquí el día 2 de mayo, un día después del día internacional de los trabajadores y las trabajadoras, del día mundial de la clase obrera. Saludo al presidente de la central de trabajadores y trabajadoras, Wil Rangel, presente. Tuvimos el 2 de mayo, el 1 de mayo, frente a una inmensa y gigantesca movilización de la clase obrera, yo anuncié la decisión de activar el poder constituyente originario como instrumento para buscar bases de paz sólidas frente a una muy grave amenaza que ya habíamos vivido durante el mes de abril con la activación de las guarimbas y la insurgencia armada que hemos venido denunciando y enfrentando. La agresión interna de sectores políticos que creen que en la acumulación de hechos violentos podrán crear condiciones para un asalto al poder político acompañado de una intervención de una coalición imperialista encabezada por los Estados Unidos y algunos gobiernos de derecha que han soñado siempre con gobernar Venezuela como el gobierno de Colombia. La oligarquía bogotana ha soñado toda la vida con gobernar Caracas, con gobernar Venezuela, con apropiarse del Táchira, del Zulia, de Varinas. Son sueños locos de la oligarquía colombiana, tan intactos, porque fueron los sueños o pudiéramos decir la tragedia que vivió una generación cuando Santander traicionó al más grande latinoamericano de todos los tiempos de la historia nuestro libertador Simón Bolívar. Venezuela entera y la comunidad internacional los pueblos del mundo es testigo de cómo he buscado a través del diálogo la palabra cómo he buscado llevar un mensaje y escuchar el mensaje de paz de todos los sectores sociales y políticos del país. Y Venezuela entera sabe muy bien mi perseverancia en la fe que tengo en el diálogo político como única forma de poder andar los caminos de la paz de la democracia de la soberanía nacional. Sobre eso tenemos escrito historia abundante en 18 años de la revolución. Desde los procesos de diálogo convocados por el comandante Chávez recuerdo clarito como si fuera ahorita cuando el comandante Chávez convocó la constituyente pionera la primera constituyente la que parió a esta hermosa joven la pionera fue una jornada de consulta de la comisión presidencial de aquí el doctor Escarra entre quienes formaron parte de esa comisión presidencial recuerdo estaba Tarek William Satt aquel joven defensor de los derechos humanos que hoy es defensor del pueblo había gente como Osvaldo Álvarez Paz Jorge Olavarría Ricardo Convella que aceptaron la invitación del presidente en su momento sin lugar a duda muchos de ellos con visiones muy muy diferentes a las que el comandante Chávez siempre defendió porque Chávez tuvo una sola voz una sola cara desde esa época la revolución ha convocado al diálogo como método como vía este año hicimos gigantescos esfuerzos para ese diálogo pero lamentablemente los sectores que dirigen los partidos políticos de la oposición se negaron a hablar sobre los temas fundamentales del país sobre la paz sobre la democracia sobre la economía y más allá en el mes de abril una vez instalado el gobierno extremista de los Estados Unidos las corrientes extremistas de Estados Unidos en las posiciones fundamentales del poder empujaron a la dirección política de la oposición a una aventura violenta en la cual todavía están entrampados y que le ha hecho un daño tremendo a este país en estas siete semanas 50 días aproximadamente frente a esas graves circunstancias yo asumí la responsabilidad junto al alto mando político de activar la única vía la única fórmula constitucional para convocar la soberanía plena del pueblo venezolano y echar bases de un proceso de regeneración de la paz de la república convoqué como todos saben el primero de mayo frente a la clase obrera a la asamblea nacional constituyente activé los artículos 347 348 y 349 del poder constituyente originario e inmediatamente conformamos una comisión presidencial quiero felicitar al compañero ministro de educación elías agua al compañero ministro de cultura adán chávez y a todos los miembros de la comisión elvis amoroso isaías rodríguez silia flores noemí pocaterra noelí perdón noelí pocaterra germán escarrá al procurador general reinaldo muñoz a la canciller delci rodríguez gómez entre los que están aquí presentes al almirante constituyente comandante del jefe del estado mayor del ceo a la compañera constituyente iris varela a aristóbulo isturis el profe vicepresidente de la asamblea nacional constituyente pionera del noventinueve corredactor de esta constitución por la labor que han hecho hoy es veintitrés de mayo han dedicado veintidós días veintidós tardes y veintidós noches de manera continua a escuchar a un país entero a tocar puertas y a buscar en la palabra el camino de la paz yo he llamado a la paz y llamo a la paz como decía un pastor evangélico en el encuentro con sectores religiosos hermoso encuentro de paz me decía presidente lo felicito me decía él porque frente a las circunstancias usted no nos llamó a la calle a defender la revolución usted llamó a un gran diálogo constituyente para construir la paz es muy diferente me decía él si usted hubiera llamado a los millones de hombres y mujeres chavistas bolivarianos a las calles nos hubiéramos ido a defender la revolución ni quien sabe que hubiera pasado usted nos llamó al diálogo por la paz y lo mismo me decía el constituyente y profesor de derecho constitucional Germán Escarra al cual llamé un día antes de activar la asamblea nacional constituyente para pedirle que se incorporara a esta comisión y explicarle por qué convocaba a constituyente y él me dijo más o menos las siguientes palabras pido permiso para poder citarlo dado que está presente me dijo presidente yo creía que usted me llamaba para pedirme alguna consulta como muchas veces lo he hecho sobre la situación actual y la violencia y el llamado a desconocimiento de las instituciones y a golpe de estado abiertamente que ha hecho el señor Julio Borges nacional e internacionalmente llamando a nuestra gloriosa fuerza armada a derrocar a su gobierno al gobierno legítimo por ahí un periodista de la BBC lo volvió papilla con un grupo de preguntas sobre esto porque en el mundo no entienden esto me dijo si usted me hubiera pedido un consejo yo le hubiera dado un consejo active un estado de conmoción nacional constitucional para ir a un proceso de neutralización y derrota de la violencia y del golpe de estado y usted me ha sorprendido con esto son dos visiones de un constitucionalista de un pastor evangélico y es la visión que debemos tener ha sido duro hasta 50 días si para el pueblo de Venezuela ha sido muy duro cuantos hogares hay enlutados aprovecho una vez más desde mi corazón de cristiano para pedirle a Dios sus bendiciones su iluminación para las familias que han sido enlutadas por la violencia del golpe de estado y la guarimba y han perdido seres queridos mis condolencias y mi dolor mi dolor como ser humano como obrero como presidente pueblo que soy cese la violencia cese el llamado a las guarimbas por eso que yo activé esta constituyente activé una comisión constituyente de consulta recibieron más de 30 sectores nacionalmente hablando se fueron todas las regiones del país a escuchar a la gente solo dos sectores no quisieron hablar como alguien se va a negar a hablar yo agradezco mucho que la conferencia episcopal monseñor diego padrón haya dado ese paso tan valiente cual reconozco así y hace unos días atrás se haya sentado a hablar hablando es que se entiende la gente cuantas cosas y verdades dijeron ellos o cuantas cosas dijeron que pudieran ser aclaradas por la comisión y ellos se fueron más tranquilos y felices y nosotros nos vinimos más felices y tranquilos hablando es que se entiende la gente y se estableció un puente que ya empieza a funcionar con la conferencia episcopal de nuevo para conversar para tratar temas y se abrió una posibilidad de trabajar temas para mejorar asuntos de la necesidad nacional en la economía etcétera etcétera Fede Cámara se negó ustedes saben que yo le he dicho una y mil veces Fede Cámara se negó Fede Cámara se negó Fede Cámara se negó para ver si por ahí alguien sale no nos negamos vamos a hablar y no al contrario no vamos a hablar como un ser humano un ciudadano de este país se niega a hablar ¿cuál es la alternativa a la palabra? el golpe la ofensa el enfrentamiento es la alternativa de la palabra nos matamos nos matamos entonces la alternativa es que nos matemos entonces que tomemos los fusiles entonces ¿cuál es la alternativa al diálogo? salir a la calle a matarnos cambiar las canaimas y los libros por chopos por piedras por molotov por bombas no puede ser la alternativa a Venezuela por eso que yo vengo a decir aquí poder electoral la alternativa es que el pueblo vaya a elecciones que haya constituyentes la alternativa es la democracia la alternativa es la palabra es el diálogo y yo me la juego completa la vida por ese diálogo por esa alternativa por esa constituyente nosotros venimos de esos caminos nuestro comandante Chávez nosotros toda esta generación viene de esos caminos y la revolución bolivariana sacó a Venezuela del abismo y del camino que nos quieren volver a llevar otra vez tremendo trabajo hizo la comisión constituyente de telecámaras yo esperaba que al final del camino dijera hey aquí estamos no lo hicieron y el otro sector que no quiso hablar pero mira decirle a la MUT lo lamento que sea así diálogo decirle palabra es como mentarle la madre a alguien pues echarle una buena mental de madre a alguien cosa que nosotros no hacemos la madre es sagrada ¿verdad? como mentarle la madre vamos a dialogar se sienten ofendidos valores invertidos el mundo al revés y quieren llevar al país una guerra se habrán dado cuenta tendrán un poquito de conciencia los principales jefes políticos de la oposición venezolana que están llevando al país a una guerra ¿tendrán conciencia de eso? se negaron a hablar dijeron que sí por aquí dijeron que sí por allá la canciller Jorge Rodríguez la comisión de diálogo habló por aquí habló por allá buscaron a un canciller tal otro canciller tal a una canciller tal y dijeron sí nos sentamos aquí nos sentamos allá vamos a hablar ahora sí y no hablaron en el mundo están molestísimos con ellos porque dicen que sí y hacen que no y después no saben explicar por qué dijeron que sí e hicieron lo contrario fueron los dos sectores que se negaron a hablar porque se habló con bastantes sectores que vinieron a decir no estamos de acuerdo con la asamblea constituyente por esto por esto por esto muy bien entendido está bien si no están de acuerdo respetamos la opinión contraria si alguien tiene una duda de la constitucionalidad de la iniciativa que he tomado por el 348 puede ir a la honorable sala constitucional y al tribunal supremo de justicia es la instancia para dirimir cualquier interpretación constitucional quien tenga una duda me han dicho que hay más de 30 recursos ante la sala constitucional sobre este proceso constituyente celebro que la democracia funcione y lo que diga la sala constitucional santa palabra santa palabra madre de dios lo que diga la sala constitucional consulta diálogos debate en un principio la comisión estaba estimada que trabajara una semana se me solicitó otra semana y se consultó una segunda semana y la cosa estaba tan buena que se solicitó otra semana una tercera semana y luego hasta esta semana prácticamente tres semanas y media de diálogo consulta debate comparecencias públicas asambleas movilizaciones marchas programas de televisión redes sociales y activado como me mandata el 348 mis poderes constitucionales para devolverle y entregarle al pueblo su soberanía entregarle al pueblo de Venezuela el poder constituyente originario que es lo que estoy haciendo creo en el pueblo creo en la democracia creo en las libertades creo en la opinión y en la fe de un pueblo que quiere paz nosotros venimos de las calles y decir creo en el pueblo es decir creemos en nuestra historia creemos en nuestra vida son nuestros valores hoy más que nunca tengo fe en que ahí hay un pueblo que quiere paz y que no se va a dejar acorralar por cuatro grupos armados ni por la violencia hemos descubierto hemos descubierto en las capturas e investigaciones de los últimos días que la MUT los partidos de derecha de la MUT han instalado una estructura paramilitar en varios estados y regiones del país que comienza a actuar como forma de grupo irregular de manera autónoma inclusive respondiendo a mandatos de mafias de la frontera colombiana y de otros tipos de grupos que dan órdenes de atacar quemar destruir matar se les fue de las manos a la dirección de la MUT los grupos violentos y su llamado a la violencia y ahorita corremos al peligro de que esos grupos inclusive se les devuelvan a ellos mismos compañeros lo que ocurrió el sábado lo supimos porque salió en las redes ya había ocurrido otros días ayer jueves descubrimos el caso de otro muchacho que fue incendiado en la plaza altamira porque alguien dijo que era chavista le echaron gasolina y lo quemaron de punta a punta y el muchacho está en terapia intensiva el sábado nos enteramos porque fue en medio de la marcha inclusive uno de los líderes promotores de la violencia el gobernador de Miranda había pasado por ahí minutos antes y después de él pasar por allí salieron unos videos ya los encapuchados y los guarimberos estaban violentos y de repente hubo una pelea entre ellos que ustedes han conocido en los videos que se han sacado y de repente a este muchacho le emprenden a patadas a golpes le dieron seis puñaladas y no contentos con eso lo prendieron con gasolina de punta a punta el cuerpo y no contentos con eso le siguieron dando patadas y golpes y persiguieron hasta el final que alguien lo sacó del sitio y de tantas patadas y golpes le apagaron el fuego del cuerpo así somos los venezolanos de corazón esas son las formas en que vamos a dirimir las diferencias de cualquier tipo que pueda haber entre venezolanos y venezolanas quien trajo esa violencia a Venezuela quien trajo esa intolerancia ese odio nunca habíamos visto eso en la vida nunca jamás que se incendiaran seres humanos solo por el color de su piel o por considerar que son chavistas o por cualquier otra cosa algunos de quienes estaban allí escucharon que alguien gritó si es un ladrón y quien dijo que podían tomar la justicia por su propia mano e incendiara a un ser humano en el caso de que ese joven hubiera estado allí y de pronto hubiera cometido un delito o algo parecido allí todo esto nos debe llevar a generar una gran conciencia una gran fuerza espiritual una gran fuerza espiritual y una gran fuerza de valores o triunfan los violentos con su intolerancia indiscriminada con su odio y su violencia o triunfamos nosotros la Venezuela que quiere trabajar la Venezuela que quiere democracia la Venezuela que quiere constituyente una de dos que cada uno se defina se lo digo a todos los venezolanos y venezolanas aquellos que tengan responsabilidades políticas en la oposición yo los exhorto a que paren la violencia a los jefes políticos de acción democrática Ramos Alup de un nuevo tiempo Manuel Rosales de avanzada progresista Jerry Falcón de primero justicia Julio Borges de la oposición venezolana de la MUT en general basta de violencia cese la violencia los exhorto a que abandonen el camino de la violencia se les ha ido de las manos y los llamo a que se incorporen a la asamblea nacional constituyente como camino de paz vamos a dirimir nuestras diferencias con el debate público con la propuesta con la movilización movilización si yo soy feliz cuando hay marchas en Venezuela pero marchas pacíficas yo siempre digo cuando el chavismo se lanza a las calles por miles y miles siempre hay paz nadie dice hay una marcha del chavismo y sale corriendo asustado pero hay que ver el terror en el este de Caracas cuando dice hay una marcha de la oposición la gente no manda ni para el colegio a sus niños porque sabe que ahí va a salir violencia quema han hecho de todo ayer atacaron 51 autobuses que le prestan servicio a Transbolívar a miles de usuarios de los transportes públicos de San Félix y del Estado Bolívar fueron capturados los dos responsables porque fueron grabados por unas cámaras están las pruebas físicas los bidones todo pagados y enviados por estos grupos ahora tenemos que reponer los 51 autobuses ya van de hacer el la auditoría de cuántos autobuses tenemos en la planta Ayutón de Yaracuy para reponerle por lo menos ya inmediatamente 30 autobuses al pueblo del Estado Bolívar ayer Diosdado Jorge convocaron a una marcha con médicos está bien muy bien de la oposición también la la revolución convocó una marcha con los médicos integrales las enfermeras también cada quien para exponer sus ideas en público algunos con unas críticas etc y ustedes saben que ayer nos atacaron en el Estado Miranda en el municipio de Baruta nos atacaron 3 CDI 3 quien no sepa que es un CDI un CDI es una clínica popular una clínica acosaron a 16 médicos cubanos y venezolanos en el CDI de Piedra Azul los atacaron con balas y con bombas lacrimógenas la policía de Miranda ayer se volvieron locos en Baruta porque planifican ataques por municipios y por regiones con este grupo que les digo que es una estructura paramilitar que es paralela a la MUP y que tiene mando propio dinero propio y que lo dirigen desde Cúcuta mucho dinero paramilitares correcto ya vamos a explicar eso también luego también en Carrizales Carrizales atacaron un CDI que atiende todos los días a niños niños señoras que le da su tratamiento a la gente otro centro de salud salió a la comunidad a defenderlo y otro CDI que también en el pueblo de Baruta en la Taona quemaron unos autobuses de los trabajadores de PDVSA pero yo estaba hablando de la salud hacen convocan una marcha ¿verdad? y ese día atacan tres centros de salud popular uno de los centros de salud ha tenido que ser clausurado porque fue acosado ayer en la madrugada y el día de hoy en la mañana y yo ordené que lo clausuraran hasta nuevo aviso hasta que logremos condiciones de seguridad y los vecinos nos acompañen para reinaugurarlo en el momento preciso que tenga que ser reinaugurado es lamentable haber tenido que tomar esta decisión solo la policía de Baruta cooperó para salvar la vida de algunos de estos cooperantes cubanos y de unos médicos venezolanos y así yo puedo contarles los ataques que hemos sufrido y los ataques que hemos neutralizado antes de que se ocurran quiero agradecer desde aquí a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la Guardia Nacional Bolivariana a la Policía Nacional Bolivariana al CEBIM al 6CPC tremendo esfuerzo de investigación de inteligencia preventiva de búsqueda y captura antes de ayer capturamos allí en la avenida Libertador un arsenal gigantesco de todo de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir tan grande como el arsenal que capturó el CENIAT que venía en barcos de Miami con todos los implementos para este tipo de guerra que han ordenado instalar en Venezuela así que si el primero de mayo era justo y necesario convocar el poder constituyente originario al pasar estos 23 días de mayo se ha ratificado la plena convicción de que el único camino que nos toca es el camino electoral el camino de los votos el camino de la asamblea nacional constituyente el camino de defender la paz con ideas con propuestas con diálogos con la palabra con la participación hoy estoy más convencido que es el único camino que tenemos en esta coyuntura histórica para salvar la patria de la guerra para salvar la patria de los violentos con firmeza con mucha fe en el futuro de Venezuela señora presidenta lo digo con mucha pasión porque creo que Venezuela se merece el mejor de los futuros en el trabajo en la prosperidad en la educación en la cultura en la felicidad del pueblo creo que nuestro pueblo se merece la mayor de las riquezas que existe que es la riqueza de los valores esto es una constituyente para defender la riqueza de la patria la primera riqueza la riqueza espiritual de valores de una Venezuela buena Venezuela es un país de gente noble honesta vayamos a la búsqueda de esa Venezuela noble honesta que sueña que ama y que aspira a un país grande y también es una constituyente para defender nuestras riquezas materiales porque hay quienes desde el exterior ya cuentan en sus libros contables como haberes propios la faja petrolífera del orinoco que le tienen los ojos puestos así para controlar el imperio gringo el oro venezolano el oro venezolano los diamantes el coltán el hierro el aluminio ¿no? el agua todas las riquezas naturales de nuestro país todas las riquezas minerales del país las vamos a seguir protegiendo y son única y exclusivamente propiedad de los venezolanos y las venezolanas y nos permitiremos que ningún imperio ni coalición venga a robar a nuestro país ya fue un siglo completo el siglo XX de saqueo no sé si han visto la planta insolente vayan para el cine Sil y yo fuimos a verla en estos días en el Tolón en la Mercedes después que se terminó la guarimba y llegamos nosotros ustedes se ríen el viernes fuimos a la plaza Altamira fuimos a una reunión con un grupo de vecinos sobre todos estos temas constituyentes y después nos fuimos para el Tolón y vimos la película La planta insolente que nadie se pierda La planta insolente para que puedan entender buena parte de las cosas que pasaron en el siglo XX y entiendan con más claridad lo que estamos defendiendo estamos defendiendo hoy estamos defendiendo el derecho de un país a vivir en paz a ser soberano a ejercer plenamente su soberanía su independencia y a construir la paz con felicidad la paz con igualdad no es la paz de los sepulcros no es la paz de los esclavos no es la paz de los sumisos es la paz de los pueblos libres es la paz de la igualdad es la paz con igualdad con libertad tenemos una poderosa y hermosa constitución tan hermosa que nos da como nos lo dejó nuestro comandante Chávez la posibilidad de convocar el poder constituyente originario el poder constituyente originario está vivo y yo con la entrega de este decreto constitucional firmado por el presidente de la república y aprobado en consejo de ministros dejo sentadas las bases comerciales para que se postulen miles de hombres y mujeres de Venezuela y sean los propios pueblos los propios sectores sociales los que elijan con voto directo secreto universal los 540 constituyentes que va a tener la muy soberanísima originaria y poderosa asamblea nacional constituyente con este decreto dejo fijadas las bases comerciales para que muy pronto haya elecciones constituyentes en Venezuela muchas gracias queridos compatriotas y procedo a entregar oficialmente las bases comerciales como me comprometí el 2 de mayo a usted señora presidenta del poder electoral muchas gracias en este momento el presidente de la república cumple con lo prometido el pasado primero y dos de mayo y hace entrega de estas bases comerciales a la presidenta del poder electoral doctora Tibisáis Lucena como ustedes pueden apreciar de esta manera queda ya registrado este hecho histórico y que de una vez da inicio a este proceso nosotros vamos a mantenernos aquí muy atentos porque las actividades inherentes a esta asamblea nacional constituyente apenas inician pues aquí en el consejo nacional electoral como ustedes pueden apreciar se encuentran presentes los integrantes de la comisión presidencial para esta asamblea nacional constituyente y también a las afueras hay un pueblo venezolano que ha estado permanentemente en apoyo constante a esta acción del presidente de la república desde su convocatoria del primero de mayo nosotros vamos a ver